No la vuelvo a levantar A escondidas sé de verte y de honrarte a escondidas A escondidas te acaricio y te beso a escondidas Y a la sombra de la noche nuestras armas juntas van Prisioneras de un cariño que no lo quieren robar A escondidas ni embolgadas yo te pido que me quieras Como si fuera un pecado tengo que llevar oculto y escondidas nuestro amor Hasta la presa compadre nos vamos con el estribo ¡Oh! ¡Para que sí! A escondidas yo te busco pa' decirte que te quiero Que mi amor es solo tuyo aunque lo sepa que el mundo es vero Y a la sombra de la noche nuestras armas juntas van Prisioneras de un cariño que no lo quieren robar A escondidas ni embolgadas yo te pido que me quieras Como si fuera un pecado tengo que llevar oculto y escondidas nuestro amor Como si fuera un pecado tengo que llevar oculto y escondidas nuestro amor Música A ver la ciudad de Artego Música